Mi compa, usted tiene que luchar por sus sueños, usted tiene que luchar por convertirse en un pinche guerrero, usted tiene que luchar por transformar ese cuerpo por el pinche cuerpo de un dios criago, mi compa. Pero por amor, por una morra, yo no sé, a mí me lo dijeron, yo también lo llegué a creer, pero no es cierto, y se lo digo aquí. La morra que lo pone a usted a luchar, la morra por la que hay que luchar, es una morra que usted nunca va a ganar. Solo se va a frustrar. La morra que vale la pena, la morra con la que hay que quedarse, es con la morra por la que no hay que luchar. Es la morra que está ahí con nosotros sin luchar, es la morra que no tenemos que convencer. Es la morra que nos hace sentir bien, es la morra con la que nos la pasamos chingón, con esa morra hay que quedarse. Con la morra que le ayuda a usted a que suceda, no a la morra que hay que obligar, no a la morra que hay que perseguir. ¿Qué pasó mi compa? ¿Cómo que anda aguitado? ¿Cómo que hoy no se siente ese guerrero que usted sabe que es? Si usted hoy anda aguitado mi compa y piensa, no, no, soy eso. Porque esto no es para los benditos, para los que se sacaron la lotería genética, los que se sacaron la lotería económica, los que nacieron en familias bien acomodadas. Pues no mi compa, esto es para todos, para todos los hombres que sentimos que a veces no somos suficientes porque vivimos en un mundo que todos los días nos está bombardeando con que tenemos que ser más, que tenemos que ser mejores. Y sí, todos los días hay que trabajar para crecer, pero a veces está bien parar, a veces está bien descansar y aceptar, que no soy todo eso todavía, pero estoy trabajando en ello. Hay días en los que tenemos que parar, descansar, darle dos, tres días y luego otra vez ese pinche guerrero se levanta y le pega modo guerra. Yo no quiero estar así de solo, pues es que no es que quieras o no quieras, no puedes decidir. Ese es el problema que no entienden, que no depende de ti. Y mientras sigas pensando, es que no quiero estar solo y mientras tengas esa energía de necesidad, vas a estar solo. Mientras no puedas estar solo, el cosmos, la vida, tú mismo, tu inconsciente, te va a tener solo. Mientras tengas miedo a estar solo, vas a repeler a las mujeres. Mientras tengas miedo a estar solo, vas a repeler a los amigos. Mientras tengas miedo a estar solo, te vas a repeler a ti mismo y no te vas a querer y tu autoestima va a estar en el piso. No tengas miedo. No vas a estar solo, pero tienes que aprender a estar solo. Mi compa, si la morra le dijo que no, es normal. Si la morra se fue, si la morra lo ghosteó, es normal. A todos nos han dicho que no. Eso no quiere decir que usted no sea especial, eso no quiere decir que usted no sea bien verga. Solo quiere decir que esa morra no lo vio. La solución no es aprender a convencerla y a demostrarle y a venderse. La solución es volverse tan verga que nadie pueda dejar de verla. La mujer no se enamora del vato que más detalles le da. Dos, la mujer no se enamora porque el vato le da detalles. Siéntese que vengan todas las chismosas. ¡Ay, te mancha! A mí sí me gusta el hombre detallista. No es cierto. El que te gusta no te da detalles. Te gustaría que el que te gusta fuera detallista. ¿Pero qué crees? Te aviso el futuro. Si fuera detallista, no te gustaría. Y si empezara a ser detallista, te dejaría de gustar. Si fuera verdad, todos esos vatos que son detallistas en tu Instagram que te ponen flamitas, andarías con esos vatos. ¿Y con cuántos de esos andas? Con ninguno. Así que fuera de mis comentarios. No buscan en alguien más. A pesar de que ese alguien más no tenga todas las otras virtudes que tú tienes. Pero eso no lo entiende. Y no lo entienden ellas y no lo entiendes tú. Entiéndelo tú. Entiende que si te cambió, te cambió por un vato que tiene una cosa que a ti te faltaba, pero tiene 10 que tú tienes y a él le faltan y esa se va a dar cuenta. Se va a tardar un año o dos en darse cuenta y va a volver. Mándala a la verga cuando vuelva. Porque ese es el pedo. No las mandan a la verga cuando vuelva. Ya se dio cuenta, te macho. Ya se dio cuenta que soy valioso y no me va a volver a engañar. No, cabrón. Te va a volver a engañar más veces. Ya se dio cuenta que eres pendejo y la recibes de vuelta a pesar de que se fue a meter otra verga. Ya se dio cuenta. ¿Tú crees que perdonar a una mujer te hace fuerte? ¿Tú crees que perdonar te hace ver bien? De verdad, no te da vergüenza. Así como te da vergüenza con tus amigos. Me ignoras, te ignoro más. Me dejas de hablar, te hablo menos. Tú quieres mi atención. Yo lo que quiero de ti no lo voy a recibir. Ya me lo dejaste claro. Entonces, ¿para qué te doy mi atención? Pues seamos amigos. Más vale una amistad que nada. No, prefiero nada. Tu amistad no me sirve de nada. Eres una sirena. No me aportas nada como amiga. No eres una buena amiga. ¿Por qué querría tu amistad? Tu amistad solo es que me saques cosas. Me quiero más yo. La quiero un chingo, pero me quiero más yo. La quiero un chingo, pero entiendo que si no me quiero más yo, no sirve de nada que la quiera un chingo. Yo sé, mi compa, que usted quiere darle todo a la mujer. Ese es el problema que usted quiere... Es triste morir sin haber amado, pero más triste morir sin ponerse mamado. Mi compa, ¿qué hago si mi morra se va a ir a otra casa? No está tan lejos, pero tampoco cerca. Relajarse un putero. Relajarse un putero. Este pinche ansiedad en la que los tiene en la competencia eterna. Se va a mudar y va a conocer otro güey. Va a entrar a una nueva escuela y va a conocer otro güey. Se metió a un gimnasio y va a conocer otro güey. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así? En cuanto su morra abre un paso, abre el insta... Se está hablando con otro güey. Todo el tiempo en la inseguridad, en la ansiedad de que la va a perder. Relajarse un putero, mi compa. Deja que pase. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Hombres queriéndotela robar sin prebabeer. Hombres sims queriéndoles sin perro. Toda la vida vas a tener acostumbras. Costúmbrate a tener ahí a los perros babeando afuera de la reja. El pedo es si tu morra les abre la puerta. Si tu morra les anda paseando el bistec a los perros que están afuera de la reja. O no los pela. Perros babeando afuera va a haber siempre, mi compa. Por eso es tan importante ver cómo se comporta la morra con los perros babeantes. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues todos nos sentimos insuficientes porque decimos, no mames, al principio iba bien y luego valió verga. No, nunca fue bien, mi compa. Todo fue un canto de sirena. Nomás para que usted caiga porque las mujeres andan ahí aplaudiéndose entre ellas a ver quién hace caer a más vatos. ¿Les parece un chiste? Cuando 80 vatos al día, 80, quiero que se imagine cuántos son 80. Te macho, perdonar es malo, es tonto. No es malo, es tonto. No se trata de perdonar o no. O sea, tú puedes perdonar, no guardes rencor. Pero volver a permitir, es como regresarle la pistola a la persona que te disparó. Es tonto, es una decisión incongruente a las acciones. Si estás con una morra y estando con esa morra te pone el cuerno, volver con ella es tonto. Porque las acciones tienen consecuencias. La consecuencia de estar con ella fue que te puso el cuerno. La consecuencia otra vez que vuelvas a estar con ella va a volver a hacer que te ponga el cuerno. Y con mayor probabilidad. ¿Por qué? Porque ella ya vio que se puede salir con la suya. Si te pone el cuerno la perdonas. ¿Y por qué la perdonas? Porque la necesitas. Ese es la vara con la que te miden. Es la vara con la que miden el mundo social. La necesidad. La morra que hace berrinche no le importa quedar bien con nadie porque sabe que solo con existir es valiosa para el mundo. Un hombre que hace eso. Las morras lo leen valioso. ¿Por qué crees que andan con el vato culero que las maltrata? ¿Por qué piensan que es valioso? ¿Por qué él no tiene necesidad de validación femenina? ¿Por qué hace lo que le da su pinche gana? Y ellas piensan, oh, él no se tiene que subeditar a las reglas. Seguro es porque es superior. Nunca, mi compa, nunca. Hay que rogar porque no sirve. No puedes permitir que nadie use tu dignidad a su conveniencia. Póngase tan lindo, tan lindo, tan bacán. Hágase de nuevo, mijo. Empieza por ser responsable de tu cuerpo. De cuidar tu cuerpo. De cuidar lo que metes a tu cuerpo. De cuidar tu mente. El atractivo de un hombre y el atractivo de una mujer son súper distintos. Experimentan picos en distintos momentos, en distintas edades. Deja de conformarte con pinches malos tratos, chingada madre. Es irreal, güey. Todos los pinches días veo un cabrón diferente sufriendo, no mames. Hay muchas otras morras que te pueden tratar bien chido. Muchas otras morras que te pueden dar lo que te mereces. Incluso más. Ellas, el hombre lo que busca de una mujer es ser respetado y ser admirado. Si me enfoco en mí mismo y ya no busco mujeres, pues es justo lo que estoy proponiendo ahorita. A la verga, que te busquen ellas. Que se esfuercen ellas. Porque al trabajar en ti mismo estás generando lo que ellas quieren, ¿no? O sea, quieren que vayamos y nos rompamos la madre. Para generar lo que ellas quieren y luego que las persigamos. Para darles lo que generamos. Chinga tu madre, neta. O sea, ya. Basta. Yo lo voy a generar, órale, va. Soy un hombre protector, proveedor, más que todo, todo lo que hemos dicho sobre los hombres. Lo soy. Alguien quiere que venga y que se esfuerce. No quieren que se vayan a la verga. Solito puedo. Me vale verga. Con mi pinche Tokio. Así fuera yo solo. Yo solo le chingo a este pedo. Y voy a rescatar a tres. Si somos un chingo, pues rescatamos a más. Pero si yo soy yo solo, mira, yo solo lajo. Me vale bien. Al final la venganza de los hombres es mejor. Y el hombre se tiene que reconstruir. Porque lo que el hombre da en una relación. Generalmente las relaciones desgastan al hombre y lo hacen menos atractivo. Un hombre desesperado, con el corazón roto y deprimido, no le gusta a nadie. Entonces tienes que salir primero del hoyo para después tener un amor. Entonces te tardas más tiempo en llegar a ese punto. Pero cuando llegas a ese punto, al final siempre gana mi compa. El que ríe al último ríe mejor. Vivir pensando que necesitas a una mujer te transgrede a ti, te destruye a ti. Si llegan bien, si no tan bien. Y si va a llegar es porque ella aporta. Es porque me hace crecer. Si no, mejor solo mi compa. Porque solo avanzo bien, verga. Porque solo me desarrollo, porque solo me construyo. Porque solo no ando ansioso. Porque solo no ando pensando y revisando. Porque solo no ando de Sherlock Holmes. Porque solo no ando compitiendo con pendejos. Uno solo no se pone a competir con pendejos. Son las morras los que le ponen a uno a competir con pendejos. Entonces, él, mi compa, la verga. Más vale solo que mal acompañado. Y de eso se trata madurar. De entender que la vida duele. De entender que la vida es dura a veces. Y que eso no quiere decir que por eso vamos a mandar todo a la mierda. Y nos vamos a autodestruir. Que cuando duele y pesa, vamos a analizar qué pasó. Vamos a analizar qué hicimos mal. Nos vamos a levantar. Nos vamos a responsabilizar de lo que a nosotros nos toca. Y vamos a trabajar. Chingao. Dice el compa César Ruiz. Mi compa, ¿está bien ya no buscar morras para invertir tiempo en mí? Yo pienso que si tengo está bien. Y si no, también. Así me quede solo. No importa. Y usted le sabe, mi compa César. Justo esa es la actitud. La otra actitud es de hambre y de necesidad. Y el hambre y la necesidad. Aparte de que espantan a las morras, te bajan el autoestima a ti. Vivir pensando que necesitas a una mujer, te transgrede a ti. Te destruye a ti. Si llegan bien, si no, también. Y si va a llegar es porque ella aporta. Es porque me hace crecer. Si no, mejor solo, mi compa. Porque solo avanzo bien, verga. Porque solo me desarrollo. Porque solo me construyo. Porque solo no ando ansioso. Porque solo no ando pensando y revisando. Porque solo no ando de Sherlock Holmes. Porque solo no ando compitiendo con pendejos. Uno solo no se pone a competir con pendejos. Son las morras los que lo ponen a uno a competir con pendejos. Entonces, él, mi compa, la verga. Más vale solo que mal acompañado. Ese es un clásico. ¡Mi compa! Usted es bien verga, mi compa. Pero usted no va a ser bien verga dormido. Las vergas dormidas no les gustan a nadie. ¿Sabe qué vergas les gustan? Las vergas paradas, mi compa. Así que párese, chínguele. Y vuélvase más chingón. Porque si no, no va a lograr nada. Mi compa, ahorita la prioridad no son las morras. Ahorita la prioridad es que usted se ponga sano. Que usted se ponga fuerte. Que usted recupere lo que era. Y usted puede. Nosotros lo ayudamos. Apóyese en la comunidad y vuelva al lugar donde estaba. Ya después hablamos de morras. No hay pretexto para este año. Este año le tiene que dar con todo. Este año es duro. Este año usted tiene que cumplirse a sí mismo. Este año usted tiene que construirse a sí mismo. Responsabilizarse de sí mismo. Ya estuvo bueno de estar esperando. Cosas que no van a pasar. Este año usted se va a forjar lo que sí va a pasar. Así que más le vale que traiga claridad. Más le vale que se haya desprendido. Más le vale que le haya prendido fuego a ese yo. Y esa imagen del fuego que destruye. Destruye ese lado, mi compa. Le quema ese lado. Ese lado simple. Y ahora sí, mi compa. No hay pretextos. Ahora sí. Que el 2023 venga lleno de victorias. Y que el 2023 sea el año en que más duro le ha pegado al modo guerra. Mandarla a la verga no es tratarla mal. Es tratarte bien tú. ¿Por qué si les digo trátate bien tú? Ay no, te manches mi soja. No, yo no quiero ser como él. Mi mami me regaña si digo cosas. Entonces no, hazle caso a tu jefa y sea un pinche tapete. Sea un tapete, neta. Que te pisen. Que te pisen toda la vida. Que te utilicen. Que te manipulen. Hasta que se te acabe la autoestima. Hasta que te veas al espejo y te odies. Hasta que sientas que no vales nada. Y ahí vas y te revuelcas otro poquito. Vas y te hundes. Vas y te arrastras por una mujer que ni sabe que existes. Que ni le importas. Y ahí te arrastras más. Hay un cabrón que se rompe la madre por ustedes nueve meses. Y lo mandan a la verga por una pinche cosita que hace así. De este tamaño. ¿Cuántos de ustedes me han mandado a la verga en estos nueve meses por una morra? ¿Cuántos? Dígalo aquí en calor. ¿Cuántos me han mandado a la verga? Porque yo me rompo la madre por ustedes, cabrones. Y ustedes, en cuanto viene una pinche bulbita, me mandan a la verga y dicen. Ay, el pinche de macho creo que está resentido con las mujeres. No le voy a hacer caso y voy a cimpear. Y luego le rompen su madre por simps y los dejan por otro cabrón. Y vienen todos hechos mierda. Y yo le digo, ay, mi compa. Ya lo había arreglado. ¿Qué le pasó? Y no hay pedo, mi compa, porque yo lo amo y lo vuelvo a arreglar. Pero sí llega un punto en donde uno dice, chale, mi compa. Chale. Pero nomás le digo, mi compa, el camino del simpeo le va a destruir la vida. A las morras no les gustan los simps. Usted simpea porque a usted le gusta simpear, porque su mami le enseñó a simpear. Y usted quiere ser un buen hijo de mami. A la verga ser un buen hijo de mami. Conviértase en un hombre hoy. Si no, si no quiere convertirse en un hombre, quiere seguir simpeando, vayas a la verga de mi canal. Porque nos falta un chingo. Vamos en el bloque 3 como de 45. Y ni siquiera hemos empezado el bloque 3. Nos falta un putero y no podemos avanzar porque tiene una pinche aficiona de seguir simpeando. Y entonces, mire, aunque me quede con 10 mil, pero unos pinches 10 mil, bien alfas, bien firmes y bien vergas. Si la morra no te está buscando, no te está persiguiendo, con obsesión, no le gusta. Pero me contesta el teléfono si le gusta tenerte para entretener. Eres el Pokémon 22. Si ella no me escribe, le debería de escribir. No, no le escriba sobrevistos. No le escribe. ¿Quién escribió la última vez? Si fue usted, ya, espérese. Si no te escribe es porque no le gustas. Esta es de las que hay que repetir. Si no me escribe es porque no le gustas. Si no me escribe es porque no me ve el valor. No es porque yo lo haya hecho mal, y seguramente aparte lo hiciste mal. Pero es más porque no te ven el valor. Vamos a hacer un trato usted y yo. A partir de hoy, hasta el próximo martes, va a borrar gradualmente a todas las morras con las que no se te va a armar nada en el Instagram. Con las que ya sabes que no se te va a armar nada. Y con todas las otras que según tú sí se te va a armar, les vas a hablar. Y cuando no te conteste, también a ellas las vas a borrar. Y las que te contesten, las vas a invitar a salir. Y cuando te digan que no, también a ellas las vas a borrar. ¿Qué vamos a hacer con esto? Te vas a dar cuenta que con ninguna se te iba a armar. Las vas a dejar de dar atención a todas así. Esa atención que regalas en redes sociales. Mi compa parece a la verga que le estamos pegando al modo guerra a un chingo de compas y yo desde hace horas. Y usted sigue acostado, mi compa. ¿Cómo se va a desarrollar si está acostado? Nadie crece acostado. Usted como los árboles, mi compa. Hasta descansando tiene que estar parado y firme. Eso le da un chingo de responsabilidad, mi compa. Así que como usted es el compa que más te macha visto, párese, no sea pinche huevón y péguele al modo guerra porque la gente espera grandes cosas de usted. Y yo espero grandes cosas de usted. No eres valioso para las mujeres. Las mujeres, ninguna mujer te ve valor. Ni tu mamá. Y eso que la mamá es la que te da la validación gratis. Y dime, ¿cuándo fue la última vez que te dijo? Estoy orgullosa de ti, hijo. Eres bien verga. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Y cuándo fue la última vez que te dijo? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no eres como este güey? ¿Por qué no vales verga? ¿Deberías hacer esto? ¿Cuándo fue la última vez que tu jefa te dijo cómo hacer las cosas? Ah, pues entonces ya sabemos que ni tu jefa te valora. Y no llore, mi compa. Para el que está llorando con lo que dije, no pasa nada. Hay que transformarlo. Sí lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer. El problema es que creas. Que creas que tú eres suficiente. Cuando el mundo no te va a tratar así. Ni siquiera es por mí. Mire, mi compa, para mí usted es suficiente. Yo lo quiero así como es. Para mí, con el hecho de haber nacido y ser hombre, ya, mire, ya usted y yo somos hermanos. Porque el tipo de batallas que va a enfrentar usted son las mismas batallas que yo enfrenté. Y eso no se hermano. A la morra le vale verga tu esfuerzo. A la morra le vale verga tu esfuerzo. Tres veces para los que... Estas son de las que tienes que repetirte a ti mismo. Como a la morra le vale verga tu esfuerzo. La morra lo que le... Las morras están en el negocio de los resultados, no del esfuerzo. La morra no te da premio de consola. Ay, le echaste muchas ganas. Le vale verga cuántas ganas le echaste. La morra lo que quiere ver es resultados. Estatus, reputación y recursos. No los tienes. Valiste verga, no vas a tener morra. Esa es la realidad. Me vale verga lo que digan. Me vale verga si los hace sentir mal. Esa es la realidad. No tienes estatus. No tienes recursos. No tienes concreciones de tu esfuerzo. A la morra le vale verga. Eres invisible para... Mi compa, nunca. Hay que rogar porque no sirve. No puedes permitir que nadie use tu dignidad a su conveniencia. Póngase tan lindo, tan lindo, tan bacán. Hágase de nuevo, mijo. Empieza por ser responsable de tu cuerpo. De cuidar tu cuerpo. De cuidar lo que metes a tu cuerpo. De cuidar tu mente. El atractivo de un hombre y el atractivo de una mujer son súper distintos. Experimentan picos en distintos momentos, en distintas edades. Deja de conformarte con pinches malos tratos, chingada madre. Es irreal, güey. Todos los pinches días veo un cabrón diferente sufriendo. No mames. Hay muchas otras morras que te pueden tratar bien chido. Muchas otras morras que te pueden dar lo que te mereces. Incluso más. Ellas, el hombre lo que busca de una mujer es ser respetado y ser admirado. Y si me enfoco en mí mismo y ya no busco mujeres, pues es justo lo que estoy proponiendo ahorita. A la verga. Que te busquen ellas. Que se esfuercen ellas. Porque al trabajar en ti mismo estás generando lo que ellas quieren, ¿no? O sea, quieren que vayamos y nos rompamos la madre. Para generar lo que ellas quieren y luego que las persigamos para darles lo que generamos. ¡Chinga tu madre! ¡Neta! O sea, ya. ¡Basta! Yo lo voy a generar. ¡Órale, va! Soy un hombre protector, proveedor, más que todo, todo lo que hemos dicho sobre los hombres. Lo soy. Alguien quiere que venga y que se esfuerce. No quieren que se vayan a la verga. Solito puedo. Me vale verga. Con mi pinche Tokio. Pero, así fuera yo solo, yo solo le chingo a este pedo. Y voy a rescatar a tres. Si somos un chingo, pues rescatamos a más. Pero si yo soy yo solo, mira, yo solo la joven me vale bien. Es triste morir sin haber amado, pero más triste morir sin ponerse mamado. Yo siempre les digo, tienen que ser congruentes. No mientan. Que lo que tú dices, eso se hace. Tu palabra, como dice Scarface. Lo único que tienes son tu palabra y tus huevos. No las rompas por nadie. Eso es así. Frase célebre de Scarface. Sé congruente. Si dices que vas a hacer algo, hazlo. Si alguien te pregunta, aunque te duele y aunque cueste, ching. La neta es mi pedo. Y las consecuencias. Es bueno con la gente que sea buena contigo. Y si un hijo de puta con la gente que sea una hija de puta contigo. Condicionado. Recíproco. Me das mierda, te doy más mierda. Me tratas mal, te trato peor. Me ignoras, me traga la tierra y no existo para ti. Me rompiste el corazón, no me vuelves a ver en tu perra vida. Al final, la venganza de los hombres es mejor. Aunque la venganza de las morras es más inmediata, cuando acaban de terminar la relación, las morras se pueden vengar porque tienen acceso a los vatos ahí a la mano. Es un sim que no vale verga y eso lo va a descubrir a la larga. Y a la larga se va a frustrar porque agarra a puros hombres que no valen verga. Pero en lo inmediato va a tener un nuevo vato y el ex la va a ver con el nuevo y va a sufrir. Así es. Y el hombre se tiene que reconstruir porque lo que el hombre da en una relación. Generalmente las relaciones desgastan al hombre y lo hacen menos atractivo. Un hombre desesperado con el corazón roto y deprimido no le gusta a nadie. Entonces tienes que salir primero del hoyo para después tener un amor. Entonces te tardas más tiempo en llegar a ese punto. Pero cuando llegas a ese punto, al final siempre gana mi compa. El que ría al último ríe mejor. La quiero más yo. La quiero un chingo, pero me quiero más yo. La quiero un chingo, pero entiendo que si no me quiero más yo, no sirve de nada que la quiera un chingo. Yo sé, mi compa, que usted quiere darle todo a la mujer. Ese es el problema. Puedo. Sí puedo porque soy un alfa. Sí puedo porque soy bien verga. Sí puedo porque traigo aquí y acá abajo. ¿Traigo con qué? Porque usted tiene con qué. Porque yo sé que usted tiene con qué. ¿Sabe quién no sabe? Usted. ¿Y sabe por qué no lo sabe? Porque vivimos en un mundo donde lo han estado bombardeando con eso para convertirlo en un esclavo. ¿Qué cree, mi compa? Usted no es un esclavo. Usted es un guerrero. Así que diga conmigo, sí puedo ser un guerrero. Ganan dos días y sienten que es modo guerra. Modo guerra son meses, mi compa. Modo guerra es no comer, no dormir y no ver morras. Modo guerra es desinstalar las aplicaciones de tu celular. Modo guerra es chingarte la dieta, cabrón. Modo guerra es estudiar lo que pudiste haber aprendido en una universidad en tres meses en internet. Eso es modo guerra. No sus pinches mamás de ¡Ay, hice seis meses de modo guerra! ¿Por qué? Porque fui al gimnasio dos veces a la semana. Eso no es modo guerra. Ese es el mínimo indispensable. Modo guerra cinco días a la semana mínimo. De ejercicio al fallo. ¿Cuál al fallo? El de bíceps o el de tríceps. ¡Todo! Estudiar al fallo. Ser disciplinado al fallo. Cumplir con tu palabra y no mentir al fallo. Disciplinarte al fallo. ¿Sabes qué es al fallo? ¿Qué significa al fallo? Para los que han ido al gimnasio saben que es al fallo. Los que me están oyendo ahorita en el gimnasio saben que es al fallo porque lo están viviendo. Los vatos que en su vida han hecho una lagartija no tienen ni puta idea de lo que es al fallo. Al fallo es hasta que tu cuerpo ya no puede más. ¡Ahí lo haces más! Si no sabes que es al fallo, no sabes que es modo guerra. El modo guerra es todo al fallo todo el tiempo. Tienes que conocer ese monstruo, tienes que conocer tu furia, tienes que conocer tus ganas de crecer, tienes que conocer ese animal, tienes que conocer ese cazador, mi compa. Y eso es lo que todo el tiempo te he estado fomentando en este canal, el encontrar ese cazador, no tenerle miedo. Mañana cuando salgas de cacería, conecta con eso, conecta con esa furia, conecta con esa gasolina, conecta con ese animal que está de cacería y llévalo a las últimas consecuencias. Conócelo en toda su plenitud, descubre de qué eres capaz, no de lo que te dijeron, descubre tú qué puedes hacer, descubre cuánto puedes levantar, descubre cuánto puedes correr, descubre cuánto puedes trepar y cuando sientas que ya no puedes, quiere decir que todavía puedes un chingo más. Así que canaliza esa bestia interior, canaliza ese animal que llevas dentro y logra ese un chingo más. Que para eso, mi compa, para eso es que solo hay una opción, para eso es el mundo. Cuando tú la dejes de buscar, cuando tú te eches para atrás, ella solita va a venir. Lo peor es que les dicen, me gustas y se la creen. No, las morras no te dicen que les gustas para que tú andes con ellas. La morra te dice que les gustas para que te vuelvas loco y la estés persiguiendo mientras ella te pone en su fila. Las morras lo que quieren es eso, es tu atención. No caigas en ese juego. Cuando la morra te diga, me gustas, dile ya sé. No le digas, ay, de veras tú también me gustas, vamos a ser novios. Porque entonces ella te dice, ¿sabes qué? Ya me di cuenta, mejor no. Dime algo nuevo. Es normal. No te preocupes, es normal. Ese es de mi papá, es normal. Cuando estás un chingo es normal. Sí. Está bien. Está bien, es normal. Tranquila. No te asustes. Quiere decir que eres inteligente, quiere decir que tienes ojos, quiere decir que... Sí, estás bien. No te preocupes, no te espantes. ¿Sabe cuál es el gran problema de nuestra sociedad actual? Que tienen tantas ganas y ansiedad y necesidad de una relación. Todos que no tienen la paciencia de dejar que se cocine una buena relación. No tienen la paciencia de esperar a que llegue alguien compatible. No tienen la paciencia de trabajarse a sí mismos y a sí mismas antes de meterse en una relación. Les toca ser doblemente arrogantes. Doblemente mamones. Y por cada simp que veas, te toca cargar su arrogancia porque ese güey no la va a agarrar. Ese güey no tiene amor propio. Ese güey le gusta estar en el piso y que lo pisen las mujeres. Pero tenemos que equilibrar la balanza. Entonces te toca cargar su peso por huevón. Ahora te toca ser más mamón. Más inalcanzable, más arrogante, más especial. Te sientes mucho, soy mucho. ¿A quién le molesta? ¿A quién le pica? ¿Y si le pica, por qué le pica? La mujer no se enamora del vato que más detalles le da. Dos, la mujer no se enamora porque el vato le dé detalles. Siéntese que me vengan todas las chismosas. ¡Ay, te mancha! A mí sí me gusta el hombre detallista. No es cierto. El que te gusta no te da detalles. Te gustaría que el que te gusta fuera detallista. ¿Pero qué crees? Te aviso el futuro. Si fuera detallista, no te gustaría. Y si empezara a ser detallista, te dejaría de gustar. Si fuera verdad, todos esos vatos que son detallistas en tu Instagram que te ponen flamitas, andarías con esos vatos. ¿Y con cuántos de esos andas? Con ninguno. Si yo te dijera garantizado que en un año vas a conocer una morra más guapa, más buena, que te trate mejor. ¿Tú qué me dirías? No, mami, este macho es claro. ¡Claro! La están comparando contra nada. ¡Ay, estoy con ella! Voy a estar solo. No vas a estar solo, cabrón. Vas a estar conmigo. Yo te voy a acompañar. Yo te voy a hacer bien, verga. No vas a estar solo, vas a estar con morras más chidas. Confía, suelta. El pedo es que dice, no, es que es ella o nadie. No, es ella o una morra mucho mejor en un año. Pues mejor una morra mucho mejor en un año. De todos modos, ella no te quiere. Pero más importante, sea congruente, mi compañero. Desarróllese a profundidad. Trabaje. Demuestre en acción que el camino del temachi y el camino del modo guerra le funciona. Demuéstrelo, no con palabras, con acciones, con sudor y con modo guerra. Ah, pero ¿será que voy al gimnasio? Se pueden ver al TikTok. Pues estás dejando que llegue el pinche monstruo de la pereza. Te pongo una mano, te ponga la otra. Suena la alarma. Ay, 10 minutos. Estás dejando que te coja el monstruo de la pereza. En cuanto sientes que se acerca, ¡sás! ¡A la verga! Ya estás levantando fierro. En cuanto sientes que no quieres, ya estás leyendo. En cuanto quieres que no, ya estás pendiendo tu cama. En lo que medio decides, ¿será que lo hago? Ya lo estás haciendo. Ya estás leyendo y haciendo esa pinche tarea que tenías pendiente. Mi compa, si la morra le dijo que no, es normal. Si la morra se fue, si la morra lo ghosteó, es normal. A todos nos han dicho que no. Eso no quiere decir que usted no sea especial. Eso no quiere decir que usted no sea bien verga. Eso no quiere decir que esa morra no lo vio. La solución no es aprender a convencerla y a demostrarle y a venderse. La solución es volverse tan verga que nadie puede. Un poquito de brujería del brujo Temach, mi compa. Si le salió y usted necesitaba escuchar esto. Acuérdese que usted es bien verga, mi compa. Hay días que sí y hay días que está cabrón. Pero sobre todo esos días, usted tiene que saber que usted es bien verga. Y que usted está trabajando en mejorar. Que usted está trabajando en usted. Y usted está leyendo. Y usted está meditando. Y usted está haciendo ejercicio. Y aunque hoy no haya sido un buen día, estadísticamente, mañana va a ser mejor. Y usted está trabajando para generar una vida chingona. Y eso ya lo vuelve verga. Independientemente de lo que haya pasado. Váyase a dormir. Y mañana usted va a ser más verga por esto. Porque acuérdese que los putazos lo curten, mi compa. Mi compa, soy nuevo. ¿Qué es lo básico? Lo básico es que aquí tienes que querer. Lo básico es la hipergamia. Lo primero que tienes que entender es que a las morras les vale verga tus sentimientos. A la morra le atrae el hombre chingón. Hasta que tú no seas un hombre chingón, no le vas a atraer a ninguna mujer. Te tienes que convertir en un hombre chingón. Y por consecuencia vas a ser atractivo. Y te vas a dar cuenta que no necesitas a una morra. Tienes un chingo de morras. Si las ignoras a todas, pues se enclochan más. Si tienes un chingo de dinero y ahorras, pues vas a tener más. Si tienes un chingo de tiempo, dinero y esfuerzo. Y todo eso lo inviertes en ti, pues te vas a poner todavía más cabrón. Pero eso todos lo sabemos. El chiste o lo difícil es cuando tienes poquito. Cuando tienes 10 pesitos, pero esos 10 pesitos los administras. Cuando tienes 2 horas de tiempo, pero esas 2 horas de tiempo vas y le pegas al gym. Cuando le cortas una hora de sueño. Cuando dices, ahora le va. Voy a dormir una hora menos. Me voy a levantar media hora antes. Media hora. A ver, regálame media hora. No a mí, a ti. Comprometete a levantarte media hora antes. Media hora es nada. Media hora antes y en esa media hora vas a estudiar algo nuevo. Cuando administras. Es que no tengo tiempo. Palmodo, agárrate, macho. Trabajo 16 horas. Pues trabaja 16 y media. Y en esa media empieza a desarrollar algo nuevo. Empieza a crear algo nuevo. Empieza a crecer. Y siéntete orgulloso. Siéntete orgulloso de esa media hora. Si tu trabajo de 16 horas no te enorgullece y lo haces por supervivencia. Entonces haz algo que te haga sentir orgulloso de ti mismo. Media hora. ¿Qué es tu sueño? ¿Qué quieres hacerte más? Yo siempre quise escribir música. Bueno, pues media hora de escritura. No me gustó. Bueno, no te sientas orgulloso de cómo escribiste. Siéntete orgulloso de que te sentaste a escribir. Ella no me escribe, le debería de escribir. No. No le escriba sobrevistos. No le escribe. ¿Quién escribió la última vez? Si fue usted, ya. Espérese. Si no te escribe es porque no le gustas. Si no te... Esta es de las que hay que repetir. Si no me escribe es porque no le gusto. Si no me escribe es porque no me ve el valor. No es porque yo lo haya hecho mal. Y seguramente aparte lo hiciste mal. Pero es más porque no te ven el valor. El que hace las lagartijas eres tú. El que levanta los metales eres tú. El que se sienta a meditar eres tú. El que se pone a estudiar eres tú. El que le pega el modo guerra todos los días eres tú. Agradecete a ti mismo. Agradecete la disciplina. Reconócete tu disciplina. Apláudete a ti mismo. Neta. Vete al espejo y dite gracias, cabrón. Gracias. Gracias por esta vida que me estás dando. Gracias por este cuerpo que me estás dando. Gracias por este desarrollo.